¡Hola! ¿Cómo están queridos sobrinos, amigos? Aquí estoy la tía Cecilia nuevamente compartiendo con ustedes otra de mis recetas. Hoy les traigo un postre, apenas para el calor que nos ha pegado fuerte. Es una nieve de frutos rojos con queso crema. Está exquisita, muy fácil de hacer, solamente que se necesita tener paciencia, porque acuérdense que la nieve es de paso por paso. Les voy a decir los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestra rica nieve. 500 gramos de frutos secos. Lo que ustedes tengan. Yo tuve fresas, zarzamoras y frambuesas. Ustedes, si tienen mora, si tienen de otra fruta roja, se lo pueden poner, nada más que sea 50, perdón, 500 gramos. El jugo de un limón. Una taza de azúcar. La mitad de un queso crema. Dos cucharadas de miel de abeja. Si no tienen miel de abeja, de la miel que ustedes tengan. Medio litro de crema para batir. Esta crema debe de estar fría. Ahorita la tengo en el refrigerador. Y media taza de agua. Empezamos. Para empezar vamos a limpiar las fresas. Les quitamos el rabito y les quitamos una partecita y las partimos a la mitad. Mientras puse en la estufa un traste para que se fuera calentando. Porque ahorita vamos a hacer una mielecita con la fruta. Esta nieve es muy, muy sabrosa. Y ahorita apenas nos va a caer súper bien. Ah, pues para el día del papá el domingo la pueden hacer esta nieve la pueden hacer para el festejo del día del papá muy, muy rica porque aparte pues la nieve es sabrosa. Bueno, ahora que ya hice esto vamos a poner en la estufa les pedí media taza de agua pero nada más van a poner la mitad aquí vamos a poner la fruta las fresas la taza de azúcar la miel de abeja si no tienen miel de abeja hay una miel que se usa para los hot cakes esa también se la pueden poner y el jugo de limón y lo revolvemos cuando esto empiece a hervir vamos a dejar cinco minutos para que la fruta se ponga blandita ya la fruta está hirviendo ya está soltando todo su jugo miren porque yo nomás le puse un cuartito de taza de agua aquí lo voy a dejar hervir cinco minutos y le apago pero hay que estar aquí al pendiente porque esto es muy espumoso y se nos puede tirar aquí hay que estar al pendiente y moviéndole nada más cinco minutos ya pasaron los cinco minutos le voy a apagar lo voy a licuar lo voy a dejar enfriar aquí diez minutos y luego lo voy a meter una hora al congelador igual que la crema para batir también va una hora al congelador ya pasó una hora vamos a sacar las cosas del congelador también donde van a batir y las aspas deben también estar en el congelador la salsa de los frutos rojos y la crema para batir miren aquí tengo la crema que casi se me congeló miren así debe estar la crema también la puse una hora en el congelador ahora la vamos a pasar a la batidora sacamos bien toda 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 y la vamos a batir a que se haga una chantilly primero la ponemos bajita yo creo que la crema se bate como 10 minutos a que se haga dura de consistencia cuando ya tienes 5 minutos batiendo le vamos a agregar la mitad del queso crema y seguimos batiendo 5 minutos más lo dejé que se batiera 15 minutos y ya está luego me preguntan que como sé que ya está lo puedo hacer así y no se tira miren ya está ahora poco a poquito vamos a integrar nuestra salsa de frutos rojos que está bien fría les iba a decir las personas que no tengan batidora lo pueden hacer con una cuchara con un batidor de mano para que no se sientan que digan uy no lo puedo hacer porque no tengo batidora no si lo pueden hacer le vamos a agregar otro poquito otro poquito así como le estoy batiendo yo ahorita así deben de batir las personas que no tienen batidora vamos a incorporarle lo último miren ahí va quedando ahí va quedando le vamos a dar una buena batida ya que nos quedó así lo vamos a meter por espacio de una hora al congelador ahorita yo nada más le voy a poner un papel aluminio y lo voy a meter una hora al congelador vamos a tapar con yo ahorita lo estoy tapando con aluminio pero si ustedes no tienen aluminio con un secador con una bolsa de plástico con lo que ustedes tengan y lo vamos a meter al congelador por espacio de una hora en una hora vuelvo ya pasó una hora vamos a ver como está miren lo vamos a lo vamos a batir 10 minutos cuando termine los 10 minutos lo voy a volver a meter al congelador una hora y en una hora más vuelvo ya pasó otra hora lo voy a poner otros 10 minutos y ahorita que termine lo voy a meter a otro al congelador y nos faltan otras dos batidas una hora lo sacamos lo batimos otra hora lo sacamos lo batido que sean cuatro batidas ya están ya están los 10 minutos lo vamos a volver a meter al congelador miren ahorita lo volvemos a meter al refrigerador en una hora más lo sacamos y lo volvemos a batir 10 minutos y lo volvemos a meter otra hora y lo sacamos 10 minutos otra vez y ya fueron cuatro batidas y ya con cuatro batidas lo metemos al congelador por espacio de 8 horas en 8 horas nos vemos si Dios quiere ya pasaron 8 horas ya la nieve ya está porque yo ya la pasé a a este a recipientes la vamos a servir para que vean como nos quedó miren como nos queda cremosita le podemos poner aquí unas fresitas unas frambuesas así nos queda nuestra nieve de frutos rojos me salió un litro y medio y este otro yo ya lo tengo en el congelador así ustedes le pueden poner mermelada le pueden poner más fruta de la que ustedes gusten y está exquisita pruébenla les recuerdo que se suscriban a mi canal que me den un like que me visiten en mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima si Dios nos lo permite recuerden que cocinando alegres y con amor todo nos queda mejor hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!